Hola, hemos llegado aquí a la feria, el compromiso de deuda, y estamos acá, sí, hoy día es sábado, estamos en la feria, aquí ubicado en la intersección justo de Avenida La Floría, donde es departamental, porque, ¿qué? Vamos a entregar, sí, los cheques ahorro, cariño, a las personas que nos preguntan si es verdad, es verdad, vamos a ver cómo nos va, acompáñenme, vamos. ¿Tiene mascota? Lo presenta en la clínica, 10 lucas de ahorro. ¿Qué, cómo estoy? Cansado. Se nos fueron todos los cheques ahorro, la gente, una muy buena recepción, gente muy simpática, gente muy agradable, y parece que gente muy preocupada por su mascota, porque todos querían los cheques ahorro, así que, estén atentos, que nos vemos en otra feria, aquí, en la Comunidad de La Floría y Puente Alto. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!